Jerez de los Caballeros ha acogido este jueves 16 de marzo la cuarta edición de arquitectas y extremeñas en formato de networking junto a la inauguración de la muestra de proyectos de mujeres profesionales de la arquitectura en la región organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, COADE, junto con la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, en colaboración con la Fundación Ricardo Leal y el Ayuntamiento de esta ciudad, además del apoyo del Instituto de la Mujer de Extremadura, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues el objetivo principal del Colegio de Arquitectos junto con las otras entidades ha sido un poco traer lo que es la arquitectura y la gente y otras profesionales, darle visibilidad en las zonas rurales, porque siempre estamos un poco empeñados en llevar estas actividades a las ciudades y bueno, pues gracias a Juan Antonio, el decano del colegio, pues estamos apostando por las zonas rurales, que era muy importante para nosotros. Para nosotros en el colegio es importantísimo trasladarle a toda la sociedad la importancia que la arquitectura tiene en su vida cotidiana, los espacios que habitamos, la ciudad, todo ayuda al bienestar de todas las personas y en el caso además de las mujeres hacen un papel importantísimo, hay cada vez más mujeres arquitectas, en nuestra Junta de Gobierno de ocho miembros, cinco son arquitectas y hacen una labor extraordinaria y esto es importante que en su propio medio, en su entorno, reconozcamos esa labor y por eso esta exposición de arquitectas extremeñas que a continuación de este evento tendrá lugar, intenta destacar ese papel e ir itinerando por toda Extremadura para ir sumando cada edición con motivo de la celebración del Día de la Mujer, pues ir haciendo visible su labor. Sí, por supuesto, porque todos los eventos que hacemos y en concreto esta exposición no va destinado en exclusiva a los arquitectos, todo lo contrario, queremos trasladar y hacer llegar a todas las personas este reflejo de un aspecto fundamental para mejorar su calidad de vida. Pues sí, la verdad es que estamos encantados de acoger este evento aquí en Jerez de los Caballeros, para nosotros es algo muy muy importante, es una actividad que además resaltamos también en este 8 de marzo con esa programación pues tan intensa que hemos tenido y el que podamos hoy aquí hacer esta exposición de la importancia que tiene la mujer en la arquitectura para nosotros es algo fundamental, como estaba diciendo el decano, algo tan importante como que todo el mundo sea consciente de la importancia que tiene la mujer en todas las edificaciones, en toda la arquitectura del día a día. Algo fundamental y que nosotras aquí en nuestro pueblo sufrimos mucho nuestras calles. Estoy convencida de que fue un hombre el que las hizo, por eso ahora que ya hay mujeres arquitectas que piensan en cómo las mujeres sufrimos el llevar ese zapato incómodo con tacones, pues ya tenemos nuestras calles atadas con plataformas únicas y aquí tengo que aprovechar para agradecer a Estefanía de manera particular porque ella fue la que presentó ese proyecto tan importante en colaboración con la Junta de Extremadura, ese proyecto para hacer nuestro pueblo accesible dentro de las posibilidades que tenemos en Jerez de los Caballeros con nuestra orografía tan tan complicada y ella fue la, bueno pues, la que lo impulsó y la que de verdad apostó de manera decidida, hizo partícipe a todos los colectivos y asociaciones de nuestro pueblo y tenemos muchísimo que agradecerle. No se podría avanzar nunca, la sociedad no podría avanzar nunca y Extremadura no podría progresar nunca si no se contaba con el otro 50% de la población que éramos las mujeres, por lo tanto esto que estamos viendo hoy aquí es fruto de esa transición de esos 40 años de progreso en el que sí se ha contado aquí en Extremadura con ese 50% de la población. El año pasado también pude disfrutar en Cáceres de otra de las muestras y realmente cuando escuchabas en la mesa las vivencias y las experiencias de todas esas mujeres arquitectas llegabas a una conclusión y era que importante son hacer estos actos, estas mesas para realmente darle visibilidad a todas esas mujeres que tanto tiempo han estado olvidadas o han estado borradas. Este año además, como campaña institucional de nuestro 8 de marzo, queríamos sacar a la luz eso, a esas tantas mujeres que día a día que con su trabajo de manera invisible y de manera silenciosa generan riqueza a nuestra comunidad autónoma. Había mujeres anónimas, mujeres que no salen en los medios de comunicación todos los días, pero que gracias a ellas conseguimos el progreso y conseguimos construir una sociedad y una Extremadura mucho más justa y sobre todo mucho más progresista y más igualitaria. La arquitectura femenina es fundamental. Esta es la tercera edición ya que la que vamos ya de arquitectas y extremeñas en la que yo especialmente le estoy cogiendo un cariño muy especial porque lo están enriqueciendo en cada edición cada vez más. Le están metiendo una ilusión que cuando venimos aquí a compartir con ellas sus experiencias de dónde vienen, cómo han llegado aquí, la ilusión que le ponen, la verdad que cada uno de nosotros nos llevamos un poquito esa ilusión para casa, para seguir trabajando y para seguir apostando por la arquitectura, por las mujeres y por Extremadura. Establecer contactos y crear sinergias entre la arquitectura y otras disciplinas, fomentando el contacto personal y profesional, potenciando intereses comunes entre todas las participantes y asistentes, ha sido el propósito de este evento, que comenzó con un café de bienvenida y brindó la oportunidad de dar a conocer a las personas participantes el trabajo y los proyectos de mujeres profesionales de distintos sectores de actividad, mediante una ronda de presentaciones cortas. A continuación tuvo lugar una visita guiada al edificio de la Fundación Ricardo Leal, donde se llevó a cabo dicho encuentro para desplazarse después hasta el Centro Cultural San Agustín, en cuyo claustro se llevó a cabo la inauguración de la muestra de proyectos arquitectas y extremeñas que recoge el trabajo de las profesionales de la arquitectura de nuestra región y que se puede visitar en estos días.